Fíjate, las autoridades a nivel nacional conocen la realidad del hospital. Realmente el acuerdo fue resolver los problemas. Estamos esperando eso. Yo tengo siete años conociendo la realidad de este hospital, sumamente difícil, sumamente complicado, pero que esté él plenamente seguro que en mis manos y en mi corazón está lo mejor para esta institución. Pero lo más importante es que ya las autoridades que tienen en las manos resolver esto tienen el conocimiento y conocen bien de esto. Porque realmente quien tiene el Santel agarrado por el mando, el manco es el presidente de la República. Un hijo, tú lo quieres para siempre, hasta después que tú sales de la casa paterna, si fuera que tú tengas que salir. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.